Eran mi madre y Alexis. Dicen que ya vuelven a casa en cuanto hagan unas compras. No sé cómo lo conseguiste. ¿El qué? No perder la cabeza los dos meses que desaparecí. Dos días sin saber dónde estabas y casi me muero. ¿Alguna vez piensas en lo que pasó entonces? Sin parar. Veo la cara de Neiman cuando cierro los ojos. Y yo la de Tyson. Desde esa noche en el puente. ¿Sabes cómo lo supero? No. Abro los ojos y te miro a ti. Gracias por venir a por mí. Siempre. Gracias. 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 ¡Nos vemos! ¡Bien tengas vacuna!